Ahora, Canal 44 premia tu preferencia y te regala televisiones, iPads, celulares y muchos premios más. Solo tienes que sintonizar Canal 44, el canal de las noticias, y dentro de nuestra programación te diremos cómo participar. Hola, ¿qué tal? Recuerda que con el 44 ganas, y ganas de maravilla, y aparte de invertir, andamos con la partilla, con Tatis Cabalón. Claro que sí, ¿están listos para ganar? Vámonos con Nati. Vamos a tener muchos premios. Y con Príncipe Padilla. Hoy vamos a estar a las 4 de la tarde en Ángelo. Ángelo. Ahí en la Francisco Villa. Y luego a las 5 de la tarde vamos a estar, ahorita a las 5 de la tarde vamos a estar en... Big Aulet de la Tecnológico y División del Norte. Porque con el 44 ganas. Y ganas ya. Ver la tele jamás había sido tan divertido. Prende, sintoniza y gana con el 44 ya. Sintoniza y gana con el 44 ya. Bueno, ya estamos aquí en Plaza Galerías en Punto Óptico, donde les dijimos que vamos a estar. Así que tiene que estar muy pendiente para el próximo punto donde vamos a estar, porque vamos a estar dando muchos regalos. Venga, 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 venga. Sin miedo. ¿Cómo te llamas tú? Rodrigo. ¡Ah, qué guapa Rodrigo! ¡Ay, muchas gracias! Rodrigo, ¿cuántos años tiene? 10 años. 10 años. Y luego de este lado tenemos a... Rodrigo. ¡Ah! ¡Rodrigo! Señora, aquí hay un problema, hay dos Rodrigos. Y luego, ¿y usted se llama? Natalia. Natalia, Natalia, Natalia. Segunda, otra vez. No se vale porque todavía no le decía 1, 2, 3. ¿Ya? Sí, no, no, no. No cuenta. Va, va Rodrigo, dale. Rodrigo, señores. ¡Yes, Rodrigo! Venga, Rodrigo 2. ¡Qué bárbaro! Señores, señores. En 20, Rodrigo. Venga, Rodrigo 1 y Rodrigo 2. Ahorita los vamos a apuntar para que entren a la final. Vénganse para acá. Tras del cable, tras del cable. Ahora sí. 1, 2, 3. ¡Qué bárbaro, señores! ¡No puede ser! 3. ¡Qué bárbaro, señores! Trae suerte, trae suerte. 1, 2, 3. Venga, venga, sí puede, sí puede. ¡Bien! ¡Bien! ¿Ella es? Sofía. ¿Y se sofia qué? Sofía. Hoy vamos a participar contra tu mamá. Le tienes que ganar a tu mamá para que le digas. Vas a ver, de esas veces que me regañas, ahora te voy a ganar yo. ¿Ve? Ay, usted. Venga, tú puedes. Espérame, ponte detrás. Vas atrás. Es que es detrás del cable. Detrás del cable. 1, 2, 3. Tenemos a Nicolás y a mamá Nicolás, señores, un aplauso. ¡Qué bárbaro! 3, 1, 2, 3. ¡Qué bárbaro! Segunda oportunidad. Dos oportunidades. Venga, 1, 2, 3. ¡Sí, señor! Vente acá de este lado, vente acá. Tenemos tu premio. Ahí está el premio. Hacemos entrega de 500 pesos para tu profesor. Bien, muchas gracias, Nico. Una foto. Hola, somos la pandilla con Tatis Gabaldón. Hola, yo soy Tatis. Nati Natacha. Hola. Yo soy el bebé preocupadilla. Estuvimos aquí en Plaza Galería sin punto óptico. Muchas gracias y estaremos en otro punto con más regalos del Canal 44. Así es, espérenlos. Ahí les estaremos anunciando dónde vamos a estar próximamente. Para que estén al pendiente de la pandilla y del Canal 44 para ganar muchos premios. Besitos, mamá. Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos en el nuevo Telcel que está aquí en Plaza Cumbres para que venga y nos visite. Y pueda usted renovar ya sea su equipo o contrataciones aquí en el nuevo Telcel que se encuentra en Plaza Cumbres. Más adelante estará Perico y su pandilla. Gana con el 44 y con la pandilla. Ya estamos aquí, estamos en Plaza Cumbres en Telcel, en el Centro de Atención a Clientes y vamos a estar regalando muchos juguetitos. Ella es Tania. Hola, yo soy Tania Tatis Gabaldón. Ella es la calladita. Hola, soy Nat. Y yo soy Perico Padilla, así que acompáñenos a jugar este maravilloso juego del boliche. ¿Cómo se le llamaría ese boliche? Boliche inflable. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Eso es, balón. ¿Sí? Muy bien. Todos, todos. Híjole. Tu cilindrote. ¡Qué bárbara, Ilda! Nomás tiro a dos rufianas. Verónica. Una, dos, tres. ¡Qué bárbara, señora! Nos va a despegar a la güera y a la morena. ¡Hombres! De la tele. Jamás había sido tan divertido. Prende, sintoniza y gana con el 44 ya. Listo. Gana con el 44. Ya estamos aquí listos para recibir a los participantes. ¡Ay, perdón, casi te piso! A los participantes de esta gran final. Perdón. No te apures. ¡Ay, qué bonito! Sí, le pide el callo, oiga, eso no se hace. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el primer finalista. Pásenle, por favor. Un aplauso para el primer finalista. La primera finalista. Ella es... Jasmine, le hubiera puesto el nombre más chiquito. Sí, yo creo que un poquito más chiquito para alcanzarlo a ver mejor. ¿Está lista si querida, Jasmine? Sí. Listo. ¿Sí entiendes más o menos la dinámica, verdad? Sí. ¿Ninguna duda? Todo claro. En el momento no. ¿Estás preparada para ganar? Sí. ¡Eso! ¡Venga! Dale un mensaje a los otros finalistas. Dile, no podrán contra mí. No podrán contra mí. No me pellizques, señorita. Te escucha muy convencida. Está muy ruda, ruda la participante. Primero los primeros costalitos. Muy atentas, juezas. Cuando usted diga... ¿Usted va a contar la cuenta regresiva? ¿Usted le va a lanzar? Usted cuente. Cinco, cuatro... Tres, dos, uno, va. ¡Arranca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Costarito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué sigue? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga, el siguiente! ¡Córrele rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Córrele las tres bolitas! ¡Las tres! ¡Rápidamente las tres bolitas! ¡No le muevas, Federico! ¡Recuerda que tienen... ¡Híjole! ¡Ahí está la primera! ¡Ahí está la primera! ¡Recuerda que está corriendo el tiempo! ¡Está corriendo el tiempo! ¡Corre el tiempo! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Casi me pega a mí! ¡Está nerviosa! ¡Está nerviosa! ¡Ya se puso nerviosa la primer participante! ¡Venga, ya! ¡Tú puedes ya! ¡Ahí está el segundo! ¡Ahí está el tercero! ¡Muy bien! ¡Está la pelotita! ¡Está la pelotita! ¡Pásale la pelotita, Pede! Tiene tres oportunidades de fútbol americano. ¡Venga! ¡Ahí va el segundo! ¡Y ahí va el tercero! ¡Venga, ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡El primero, sí eres! ¡El segundo! ¡Y ahora uno y el tercero! ¡Un aplauso para Yasmin! ¡Só por el tiempo, sí eres! ¡Ay! ¡Se robó tres segundos, eh! ¡Señorita fuerza! ¡Hazte para acá, Yasmin! ¡Hasta me cansé yo! ¡Oye! ¡Vente por este lado! ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estuvo fácil? ¡Sencillo! ¡Practicó! ¡Fácil y sencillo, eh! ¡Hasta me cansé yo! ¿Está lista el que sigue? ¡Ah, miren, sigue la pequeña! ¿Sigue la pequeña? Bueno, un aplauso para Yasmin! ¡Aplauso para Yasmin! ¡Muchas gracias, Yasmin! ¡Ven para acá! Oye, nada más que me están diciendo las juezas que lo están haciendo de muy adelante. La jueza Karen dijo... La jueza dice que... ¡Un poquito más para atrás! ¡Que sea una niña! ¡La niña! ¡Taxiquita! Si no grita la jueza, yo no la voy a escuchar, eh. ¡Ah, no, no! Quiero que grite, que grite. ¡Grite, jueza! ¡Grite, gríteme! ¡A ti no! ¡Fuerte!